¿Qué está pasando con tu vida? Que se encuentra confundida y que no sabe a dónde va ¿Qué está pasando con tu vida? Que la noche está perdida y ya no puede descansar Atrás quedaron buenos tiempos donde todo era perfecto Donde nada hacía dudar Hoy ha llegado el crudo invierno y tu cielo se ha cubierto Temes por lo que vendrá Hoy ha llegado el crudo invierno y tu cielo se ha cubierto Temes por lo que vendrá Pero no puedes detenerte Solo debes ser valiente, no hay por qué desesperar Tras cada noche viene el día y tras las nubes el sol brilla Este tiempo pasará Recuerda que Dios marca el paso y Él nunca tuvo un fracaso La victoria llegará Levantate no estés caído Porque no serás vencido Levantate no estés caído Porque no serás vencido El Señor hoy peleará Ponte de pie Ponte de pie Sigue luchando porque Dios es capitán No te detengas No te detengas No desmayes No estés mal No dese al gusto Al que te quiere ver llorar Ponte de pie Que Dios es de pie Que Dios es santo y Él merece tu cantar Y la alabanza, la victoria traerá Arriba el ánimo que Dios no fallará ¿Qué es eso de vivir perdido? Tan errante y confundido No es de Dios tu condición Con fe levanta tu cabeza Hoy termina tu tristeza La victoria ya llegó Hoy Dios resuelve tu problema Va a romper cualquier cadena Mandará la solución Pues tu dolor lo ha conmovido Todo el cielo Él ha reunido Y viene la liberación Pues tu dolor lo ha conmovido Todo el cielo Él ha reunido Y viene la liberación Escucha que viene marchando Un ejército que es santo Que batallas no perdió Ángeles vienen preparados Y por Dios están guiados Todo está bajo control Ese lugar que no llegabas Esa herida que sangraba El Señor ya se encargó Por donde Él pasa Por donde Él pasa todo cambia Cuando llega hay esperanza Siempre trae bendición Por donde Él pasa todo cambia Cuando llega hay esperanza Siempre trae bendición Ponte de pie Ponte de pie Sigue luchando Porque Dios es capitán No te detengas No desmayes No estés mal No des el gusto Al que te quiere ver llorar Ponte de pie Que Dios es santo Y Él merece tu cantar Y la alabanza La victoria traerá Arriba el ánimo Que Dios no fallará Ponte de pie Sigue luchando Sigue luchando Porque Dios es capitán No te detengas No desmayes No estés mal No des el gusto Al que te quiere ver llorar Ponte de pie Que Dios es santo Y Él merece tu cantar Y la alabanza La victoria traerá Arriba el ánimo Que Dios no fallará Llega la alabanza Y él merece tu cantar Llega la alabanza Y él merece tu cantar